Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos Y eso es lo bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Si la ve, dígale que estoy en la disco pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ve, dígale Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro está con alguien haciendo no sé qué Si la ve, dígale